¿Cuántos salen ahora? ¿Cuántos salen ahora? ¿Esto? 1.50 Yo les lo compraba a una vecina que los hacía... Sí, también. ¿Los hacía a ella? Un asco, lo hacíamos tantas, ¿no? Fue una pendeja, a mí no me encantaba, me abujaba más que el naranjú. Yo lo tiraba, debíamos chupar el hielo. Naranjú tenía sabores de vinculante. No, no me encantaba llamar, tía. No me encantaba, tía. ¡Oh, Dios! ¡Está bueno! ¡Y las mielcitas! ¡Está bueno para tomar!